Hola amigos, les hablamos en Evidente y estas son las predicciones para UNO TV de esta semana. Los signos que van a traer todas las suertes, Aries, Virgo y Capricornio, y sus números mágicos van a ser 06, el número 15 y el número 27. Hoy es 8 de abril. En estos días de Semana Santa hay dos cartas muy importantes. La carta del mago y la carta de la muerte, que me dice que alguien muy importante en el mundo entero, alguien político, alguien en cuestiones de deportes, alguien en cuestiones religiosas, va a fallecer por culpa del virus ese de China, del coronavirus, que le va a doler a mucha gente, pero también vienen buenas noticias, que estas dos cartas me dicen que algo muy importante va a pasar después del día 11 de abril, que va a haber cambios positivos en cuestiones de ese virus, y que van a estar empezando a circular noticias muy positivas para que sacar el medicamento, saber cuándo va a salir la vacuna. Acuérdense que este virus ya llegó para quedarse. Ya vamos a tener que sacar la vacuna para estarnos protegiendo, pero también del día 11 hasta el día 27 de abril es cuando yo visualizo más contagios y que la enfermedad va a estar todavía más fuerte aquí en la Ciudad de México y en toda la República. Por eso sigamos con las recomendaciones, no salir de casa, con mucha higiene, comiendo bien, definitivamente cuidando a los adultos mayores mientras que pasa esta temporada. Pero definitivamente vienen cosas muy positivas después del día 11. El día 11 y el día 13 son días mágicos. Por eso se les recomienda completamente prender una veladora blanca el día 11 o 13 de abril, pedir a tu ángel de la guardia todo lo que necesites, cuestiones de salud, prosperidad y abundancia, y será cumplido inmediatamente. Amigos, pasen esta Semana Santa en compañía de su familia, guárdense un poco que ya tendremos tiempo para estar mejor. Dios me los bendiga, los quiere, muy evidente.